Que la que hay mi gente, bienvenidos a un nuevo video mas para el canal mas completo y controversial de las redes sociales Y esto es FlacoCalleTV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestro contenido Bueno mi gente, los seguidores de la bichota Karol G estamos muy felices Y es que Fade y Karol G han declarado su amor por todo lo alto Y es que se ha filtrado un video donde al terminar el ultimo concierto de Karol G en Las Vegas Fade agarra a la bichota de sus brazos Y Karol G cada dia mas enamorada de Fade Y se va a casa en la misma camioneta del Fercho Pero eso no es todo Todos sabemos que la bichota Karol G hace varios dias En una pequeña entrevista de Rolly Stone Ha dicho que se esta preparando para formar su nueva familia Y ser madre de varios hijos Pero creo que este es el momento mas importante Para realizar su nueva familia con Fade Y cumplir el sueño a muchos fanaticos Que es que Fade sea el padre de los hijos de Karol G Ya que vemos que Fade ama bastante a la bichota Karol G Y lo vemos disfrutando de los conciertos cada dia De la bichota Karol G Pero comenten ustedes en los comentarios Que le ha parecido este hermoso amor de Karol G y Fade Y si ustedes quieren que Fade sea el padre de los hijos de la bichota Karol G Y observen la bichota cantándole feliz cumpleaños al Fercho Y si ustedes saben esta canción cántela conmigo Repítate eso de mi, es duro Que duro ¿Cómo dice? Ymate Que duro Ymate advanced ¿Cómo dice? ¡Suscríbete al canal!